A tierra, a tierra, vuestra carga honrosa, si es que al honor un féretro cobija, que aquí, del noble Lancaster prosternada, lamentaré la prematura muerte. El hada forma tú de un rey bendito, cenizas de la casa de Lancaster, sangrientos restos de esta sangre regia. Si dado fuere, que tu sombra evoque, oye los ayes de la triste Ana, la esposa de tu Eduard, de tu hijo, muerto vilmente por la propia mano que te ha inferido las heridas estas. Las ventanas por do huyó tu vida, bañe el bálsamo inútil de mis ojos. Maldita sea la mano que tal hizo, malditas las entrañas sin entrañas. Más triste fin al miserable alcance, por la miseria que al matarte siembra, como si a la gran araña o sapo fuese, o el ser más venenoso y rastrero. Si hijo tuviere, aborto sea, ser prodigioso sin sazón nacido, cuya fealdad y repugnante aspecto infunda pavor a su amorosa madre. Y esto herede sus desventuras. Y si esposa tuviere, que por su muerte llore con más dolor, que por la muerte lloro yo, de mi joven dueño, y por la tuya. A Chelsea, pues, con vuestra noble carga, que va desde San Pablo allí a enterrarse. Más, sin fuerzas aún estáis, de Enrique sobre el cadáver. Lloraré, yo en tanto.